Sí, diputado, ¿con qué objeto? Si estoy en la lista de oradores, porque usted está diciendo que es la última persona en la lista. Y yo estoy inscrito para hablar a favor. Hay tres oradores más que concluyendo la senadora Xochitl, pondremos a consideración, está usted ahí en la lista. Bueno, esperamos. Gracias. Muchas gracias, presidenta, compañeras, compañeros, diputados, senadores. Yo creo que hoy aquí hemos escuchado mentiras a medias y verdades a medias. La verdad es que creo que hay diputados y senadores de Morena que legítimamente sí quieren que haya un desafuero. Yo no tengo duda y además hemos establecido claramente que el hecho que se les quite el fuero, ese que dijimos que ya no teníamos, pero que sí tenemos, eso que nos llenamos la boca diciendo que ya no existía, pero ahora resulta que sí sigue existiendo, pues lo único que estamos haciendo es permitir que esta persona sea investigada. Ni siquiera la estamos sentenciando, ni siquiera la estamos juzgando. Entonces, por supuesto que hace 15 días aquí se presentó un dictamen y en ese momento no había ningún otro tema más que el del desafuero. Y fuimos muy claros los diputados y senadores del PAN donde contaban con nuestros votos. ¿Y qué se hizo? Se retiró el dictamen, porque no tenían previsto, inclusive dijeron lo de Morelos, vamos con lo de Morelos. Órale, si de eso se trata, si realmente queremos que se termine con la impunidad, pues órale, entrémosle. La mesa directiva decidió retirar el dictamen. Hoy le digo a la mayoría, esa mayoría que se llene la boca en decir que hay que acabar con la corrupción y la impunidad. No hay manera de seguir protegiendo a un presunto violador, no hay manera. Tenemos que hoy tomar una decisión. Está en las manos de la mesa directiva poder votar solamente el tema de los desafueros. Y si quieren Morelos, pues vamos con Morelos, pero lo sacamos hoy. ¿Qué se hizo? Pues miren, los truculentos, los que operan al margen de nosotros, porque ya mi partido también ya se dividió, ya operaron. Hasta la mañana teníamos seis votos, hoy solo tenemos dos. Pero esos dos votos que tenemos del PAN, de su servidora y de Damián, alcanzan con los votos de ustedes, de todos los partidos en bloque. Alcanzan. Así es que les tomo la palabra. Yo voy a votar a favor el paquete completo. Me la juego. Me la juego porque creo que es mucho más importante, es mucho más importante aplicar la justicia que andar buscando evasivas. Por supuesto que hay desconfianza. Aquí fuimos testigos de cómo se metió un transitorio para ampliarle el mandato al ministro de la Corte. Y se hizo de una manera perversa, se hizo de una manera oculta. Pero yo lo que sí quisiera es que dejáramos de agredirnos mutuamente, porque ni es cierto que la oposición no tiene razón. Claro que la oposición tiene razón, porque hay un dictamen lleno de otros dictámenes que no existen. Presidenta de la Comisión de Gobernación, mañana nos vamos a reunir apenas para elaborar el dictamen de la función pública. Hoy no hay dictamen. Ojalá de verdad pudiéramos discutir un dictamen importante en materia de outsourcing. Es un desastre. Y yo miren que voté a favor de eliminar el outsourcing, porque sí me parece que fueron políticas gandallas de ciertas empresas para violar los derechos laborales de sus trabajadores. Nada más que el problema es que la implementación de una medida tan importante para regularizar a 4.7 millones de trabajadores depende de muchas dependencias, del Seguro Social, del Infonavit, de Hacienda. Ahora traten de sacar una fiel en Hacienda. No hay citas. ¿Cómo hacemos que las empresas estén regularizadas con todos si no hay citas? Entonces, por supuesto que me la juego, pero sí aceptemos que la mesa directiva enredó el dictamen adrede para que la oposición no lo votara. Entonces, yo no acepto estos discursos de ofensa hacia la oposición de decir que somos los responsables de no quitar el desafuero. Entonces, aquí están las compañeras y compañeros del PT. Yo creo que ellos no van a tener ningún inconveniente de votarlo a favor, porque finalmente no estamos condenando a su diputado. Y si en estas dos semanas la justicia no actúa, pues él va a poder tener fuero otra vez el día primero de septiembre. Entonces, yo les tomo la palabra al bloque que gobierna para que podamos proceder hoy con este periodo extraordinario. Y ojalá, ojalá no se agandallen cosas que no son debidas. Paremos esta descalificación, porque tanto hay razones del lado del bloque opositor como hay razones del lado de ustedes de que de verdad vayamos a eliminar el fuero. Y ojalá algún día realmente los legisladores nos quitemos el fuero. Muchas gracias.